Miau, miau. No, cierro los ojos con manza y sopa y mañana Dios verá y mañana ya se verá. Y allá afuera con la luna llena veo a los gatos bailar. Solo un momento fuera mi tormento, ya solo queda despertar. Saber solo un beso enríe la mañana, no hay un alma camino sola, a lo lejos viene un gato a mi encuentro. Ah, no es que solo viene toda la manada, baila reggae a mi alma y dedo, me sonríen gatos locos y traviesos. Ah, creí que era un sueño que no era real. Pero ahora puedo bailar, pero ahora se va a celar, parece imposible, es muy singular. Los gatos son felicidad, los gatos son para disfrutar. Yo los escucho con mucha atención, me dicen somos tu sueño. Más que un sueño, cógelo, más que un refugio, tu protección, más que un sueño, la ilusión. Sala el sol y me sonríe la mañana, no hay un alma camino sola, a lo lejos viene un gato a mi encuentro. Ah, no es que solo viene toda la manada, baila reggae a mi alrededor, me sonríen gatos locos y traviesos. Sala el sol y me sonríe la mañana, no hay un alma camino sola, a lo lejos viene un gato a mi encuentro. Ah, no es que solo viene toda la manada, baila reggae a mi alrededor, me sonríen gatos locos y traviesos. Ah... 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 ¡Gracias!